¡Mira cabros! ¡Tanto tiempo aquí de nuevo en Shikigotaimu! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien. Como ya les dije en el video anterior, hay que ponernos el día con todos los animes faltantes. Así que seguimos con The God of High School. Así que sin más preámbulos, vamos a partir con el capítulo número 10 de The God of High School. A la cuenta de 1, 2, 3. ¡Uuuh! No, amiga. Estás como herida. No le vayas a volver a pegar. ¡Buah! ¡Mira! ¡Yuuh decía! ¡Ah, maldito! ¡Auch! Le sacó la super chucha. Sacándole la mierda, Pogun. Super sad. Empezamos con el opening. Empezamos. Con los nombres de los capítulos raros. Podrían traducirlos también, ¿eh? No cuesta nada. Nox, Juliago, Malo. ¿Ah, no lo mató? Pues debiste haberlo matado, ¿eh? El maldito. El maldito. El maldito. F. Se ve en esta pelea. Igual es que pena. Deberían como preguntarle qué onda le pasa a Mori, ¿eh? Vamos, Dai. Dai. Gana. ¡Auch! ¡Eh! ¿Qué? Ah, sí, sí, sí. Comprendo, comprendo, comprendo. Puta, no. Ponele bueno. Uno. Esto es malo. Ah, Dai. Y mira esa mierda toda la arena. Ahora va a estar más motivado para ganar. Por el abuelo, pues. Vamos, Dai. Tienes que poner de tu parte. Para ayudar a Mori. Oh. Bájatela. Pam, pam, pam. Chau. No, déjala que siga. Si quiere seguir peleando hasta el final. O sea, por mí que se retire porque así gana Dai, pero... Vamos, vamos, vamos. Uh. Me gusta que sea como de agua. Le da como... Epicidad. Epicidad. ¿Existe esa palabra? Para. Ven. De ahí la lleva, Won. Eh, nosotros juntos. El poder de la amistad. Se metieron a mi pieza. Mientras estaba grabando. Así que perdón si escucharon la puerta. ¿Por qué? Ok, ok. Él va a pelear con Mori, supongo. Me daría pena que pierda porque... Me parece re tierno. Oh no, la aminita de pelo azul. No, ya me caí bien. Oh no. Señorita, ¿por qué estás ahí? Eh, pero viene él, eh. ¿Qué hueá? Tiene como la misma cara de Mori, weón. ¿Qué? ¿Van a hacer como un ataque masivo? Oh oh. Eh. No, van a hacer la misma técnica y me usaron con el... Con el abuelo de Mori, ¿no? Y nos fuimos a comerciales. Ahora se viene la pelea ultra violenta. Chao. Allá va. Bueno, me gustan mucho las coreografías de las peleas de este anime. Así como cuando son a combo y patadas. Siento que son geniales. Como que se ven reales. Y eso es porque, si no me equivoco, hicieron... Ay, bueno, después les explico. ¡Auch! ¡Vamos! Bueno, aquí iba diciendo que hicieron la animación en base a... Que grabaron personas reales peleando y por eso se dio bacán. Creo que así fue. ¡Vamos, Mori! ¡Bueno, el es bueno! Bueno, todos lo hacen, eh. ¡Uh! ¡Qué chulo! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡No, Mori! Oh, no. Está en problemas. Y mientras tanto, está quedando la zorra afuera. ¡Un ojo! ¿Qué mierda está pasando, weón? ¿Están convocando al diablo alguna wea así? ¡Eh! ¿Qué? ¿Un dios? La wea brígida. ¡Oh, no! Todo mal, weón. Todos los buenos perdiendo. O sea, él no es malo, pero... ¡Oye! ¡No digas el nombre del abuelo! ¡Tú no sabes por lo que estoy pasando! ¡Eh! ¡Eh! ¡Mira! ¡Le copió, mira! ¡Ah, mira! ¡Le copió, mira! ¡Holeado, choro! ¡Eh! ¡Mira! ¡Ahora! ¡Ahora le copió a Dee! Está usando el Sharingan, eh. ¡Ah! Y ahora, ¿un ritual? ¿Con música? ¡Ah! ¡Eh! ¡Le voy a huir! ¡Uh! La está pasando de pana. Oye, pero qué buena música. O sea, qué buena escena todo esto. Mira, minito de pelo verde. ¡I love you so much! ¿Envolaban a empatar estos dos hueones? Oye, qué pro. De verdad, me encanta todo esto. La música es buenísima. Y cómo está hecho todo. ¡Wow! ¡Vamos, Mori! ¡Wow! ¡Oh, la huevina! Me gusta mucho. Cuando cambia como ese estilo de animación como con pincel. ¡Huevos la están vacilando, Brígido, con la música! ¡Oh! ¡Qué pro! Lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos. ¡Sí! Oye, weón. Ese señor es muy fuerte. ¿Qué? ¡Oh! Lo hizo por el abuelo. Ellos eran compadres desde chiquitos, ¿eh? Nooo, va... ¿Cómo? Menos uno. ¿Va de evolucionar? ¡Oh! Sí, qué wea. ¿Se hizo forro? ¡Hola, wea! ¡Buena, wea! ¡Se ve terrible, rico! ¡Se ve hermoso, precioso, maravilloso! ¡Me encanta! ¡Oh! Capítulo culiao. Bueno, weón. La parte de la música fue buenísima. O sea, mientras todos tocaban los instrumentos a todo... A todo... ¿Cómo decirlo? ¿A todo pulmón? No, no pulmón. Bueno, pero le estaban poniendo re bueno mientras... No, weón. ¡Qué buen capítulo, la puta mierda! ¡Estuvo buenísimo! Y al final, el minuto se convirtió en forro, pero se veía... 10 de 10. Oye, qué buen capítulo. Me encantó, de verdad. Nice. Veamos si hay algo al final. Que yo creo que no, ¿eh? No, porque el capítulo estuvo demasiado bueno. Bueno, cabros. En fin. Y bueno, eso ha sido todo por el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado. Como ya dije, mientras escuchábamos el ending, me gustó un montón este capítulo. O sea, la parte de la música y todo ese como ritual medio extraño fue buenísima, de verdad. Me gustó un montón. Y nada, pues queda solamente esperar a la otra semana a ver qué onda con la digivolución del minito este que se hizo furro. Y nada, me encantó, de verdad. O sea, estoy muy, muy, muy feliz. Buen capítulo. Por aquí les dejo el insta y el twitter por si quieren seguirme. Ahí se los dejo. Se por ser súper activa en sus redes sociales. Me recuerdo que tengo un insta de dibujitos por si me quieren seguir ahí. Me ha dado un montón que me siguen en su cuenta. También por aquí les dejo mis friends porque saben que no lo ocupo tanto, pero siempre trato de ocuparlo un poquito más. Y por último les dejo mi canal de Twitch que hacemos directo de lunes a sábado a las 20 horas de Chile. Así que ahí nos vemos. Y bueno, no tengan más que sí, más que nos vemos en un próximo video. Así que no olvides. Vos dale y ponle bueno. ¡Chau!